Señor consejero, señor Corbas Mons tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor consejero. Me ha contado usted, porque efectivamente nosotros hicimos una solicitud de información en julio, me ha contado usted la verdad en parte. Y me explico, señor consejero. En julio, como le digo, nosotros formulábamos pregunta por escrito al Gobierno sobre cuál era la causa de esa reducción de la partida presupuestaria de 450.000 euros, que le quitaban 74.000 y que está destinada fundamentalmente a los planes de desarrollo turístico, si yo no me equivoco. Y, efectivamente, usted me contesta en septiembre de este año que la partida se ha reducido por la ejecución de una sentencia relativa al procedimiento ordinario que ha mencionado, al 533 barra 2014, seguida ante el jugado de la institución número 5. Decía usted que era porque el programa no tenía aplicación adecuada ni suficiente y que la modificación presupuestaria era necesaria para dar cumplimiento a la sentencia. Y yo le confieso que la contestación me entregó aún más. Y entonces, mediante nueva solicitud de información, pedimos copia de la sentencia y del procedimiento al que usted hacía referencia en la contestación y que adelantaba que era una reclamación de cantidad que se había producido contra las tres administraciones, principado, ayuntamiento de Jejón y autoridad portaria de Jejón. Y el procedimiento de cuestión, que es verdad que es una vieja reclamación y que antes de llegar a la fase judicial hubo reclamaciones amistosas por parte de la UTE, la UTE de Puerto de Jejón, la concesionaria, esas actividades que usted mencionaba, realizadas en el 2010. Por cierto, como curiosidad, el Comité Náutico este todo lo presidía al que era concejal de turismo de Jejón, José María Pérez, luego fue diputado de esta casa. Y, bueno, en definitiva, la UTE, como no le pagaban, reclamó solidariamente al ayuntamiento de Jejón, a la autoridad portaria de Jejón y al principado, 54.000 euros más los intereses. Insisto, de manera solidaria a las tres administraciones. Pero, mire, cuando empiezo a escarbar, la historia que me he encontrado en la solicitud de información refleja una manera de gestionar, yo diría que muy socialista, y yo lo que les voy a contar ahora, no me lo podía creer, señor consejero, que usted quizás ha omitido en su relación histórica. Mira, en primera instancia, ante esta demanda de la empresa, de las tres administraciones, el principal de Asturias no se persona y es declarado en rebeldía. Lo quiero reiterar. No se persona cuando nos reclaman los 54.000 euros y es declarado en rebeldía. En la sentencia, así se refleja, no sé la fecha de esa primera sentencia, creo que es de 12 de diciembre, perdón, sí la sé, de 12 de diciembre de 2016, y en su fallo, vuelve a reiterar, para vergüenza, yo creo, nuestra, que el principado está declarado en rebeldía. El Ayuntamiento de Jejón y la autoridad portaria de Jejón sí se personan en el procedimiento y sí ejercitan su derecho a defensa ante la reclamación. Yo la primera anomalía que querría que me explicase, señor consejero, cómo es posible que al principado de Asturias lo demanden en un procedimiento de reclamación de cantidad, reclamando 54.000 euros más los intereses y nadie se persona en el juicio y nos declara en rebeldía. Querría que me dijera dónde estaban los servicios jurídicos del principado, por qué no se personaron y qué fallo hubo para que no nos personaran. Y en esa primera instancia en la que no nos personamos, la sentencia absolvió del pago al Ayuntamiento de Jejón y a la autoridad portaria de Jejón. Insisto, salieron a sueltas del pago y se condenó al mismo solo al principado de Asturias los 54.000 euros más los intereses, intereses que se reclamaron por la demandante, que me parece que creo recordar que eran de 17.000 euros aproximadamente. Oiga, la cosa no acaba ahí. Es que el principado de Asturias, después de la sentencia, y me parece muy bien, decide interponer recurso de apelación contra la sentencia. Lo hace en abril de 2017, interpone recurso de apelación. Pero después de interponerlo el principado de Asturias ni se personó ni compareció ante la sala, lo que determinó que se declarara de cierto recurso y con ello fuera firme la condena. Y claro, yo querría que me explicara también esto, que supongo que usted habrá pedido explicación. No obstante, aunque el principado presentó el recurso pero no hizo nada para defenderlo, la demandante sí aprovechó el recurso de apelación y pidió un cambio de normativa en la aplicación de los intereses, que la aplicación de los intereses se realizara por la ley de la lucha contra la morosidad en vez de por el Código de Ocil. Conclusión, se tuvieron que pagar más intereses. Pero el principado no se personó ni hizo nada. Entonces, la pregunta es obviada. ¿Cómo es posible que, tras ser declarado rebeldía en la primera instancia, formalicemos recurso de apelación para luego no acudir a la sala ni realizar acto procesal alguno? O sea, ¿por qué esta dejación de funciones de los servicios jurídicos? Yo quiero que me la explique. ¿Se ha abierto algún expediente para saber por qué nadie opuso o nadie hizo nada en ese procedimiento judicial? El Gobierno ha hecho seguimiento de este caso. La condena es que ahora, en la modificación presupuestaria, se quitan de una partida de 450.000 euros destinada a promover el turismo en Asturias, 74.000, vamos a tener que dedicarlas a pagar costas judiciales e intereses. En un procedimiento en el que fuimos declarados en rebeldía en la primera instancia y no hicimos nada en el recurso de apelación. Ni siquiera un escrito para decir que desistíamos, señor consejero, nada. Simplemente no fuimos. Yo no sé qué explicación le ofrecieron ustedes de estos hechos, no sé de quién, de los servicios jurídicos, de la Sociedad Regional del Turismo, que es la que estaba en el Comité Náutico, no lo sé, pero supongo que usted habrá pedido explicaciones por escrito. Vamos, yo, si fuese consejero, lo haría, ¿no? Y yo me gustaría que usted me la ofreciera hoy aquí, porque me dijera si usted cree razonable que el dinero que pagan los asturianos en impuestos se gestione así, para ir a pagar costas judiciales de procesos en los que no nos personamos o nos declaran rebeldía. Y si no cree usted que alguien debería asumir algún tipo de responsabilidad porque al principado le declaran rebeldía en un procedimiento de reclamación de cantidad y cómo se desarrolló esta historia. Pero yo, señor consejero, para acabar y concluyo, presidente, querría que me dijera qué actividades de promoción se dejaron de hacer al eliminar los 74.000 euros en la partida destinada a promoción y desarrollo turístico. ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer por este fallo? Me gustaría que me lo dijera. Mire, hemos dejado de hacer estas actividades porque ahora ya no hay dinero para ellas, ¿no? Y, señor consejero, mire, yo creo que ustedes, los socialistas, como gestores, son malos o lo peor en lo pequeño y en lo grande. Lo mismo desarrollan zonas de actividades logísticas durante años y gastan cientos de millones en expropiaciones, en urbanizaciones, para decir 15 años después que no hay potencia eléctrica para que se instalen las empresas, que en un proceso en el que nos reclaman 70.000 euros de pago de cantidad simplemente no nos personamos. Son un desastre. Ni saben gestionar lo grande ni lo pequeño. Pero, por supuesto, yo le pediría que me diera una explicación de qué ha ocurrido en toda esta tramitación. Muchas gracias.